Esto es Zona Beta. Tenemos entrevista, tenemos enlace como lo hemos mencionado ya en nuestras redes sociales. Agradezco a Andrés Cervantes, quien está recibiendo esta videollamada y nos va a compartir parte de su trabajo, su trayectoria artística y musical que tiene. Y pues bueno, nosotros encantadísimos de poder conocer su música. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buen día. Hey, hello, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy feliz, muy contento de empezar este lunes acá en este espacio. Donde puedo seguir compartiéndoles un poco de lo que ha sido Amarte, lo que se ha logrado con esta canción. ¿Cómo estamos cerrando el año con este sencillo? Bueno, voy un poquito atrasado, pero ya estamos preparando todo para que sí pueda salir el video oficial en cerrar este año. Gracias, gracias Andrés. Y por supuesto también quisiéramos conocer un poco más sobre tu trayectoria. Porque aparte de ser multiinstrumentista, compositor, también por allá youtuber y por supuesto tu carrera como actor. Platícanos, ¿cómo fue? ¿En qué momento te empieza a despertar esta espinita por dedicarte a todas estas cuestiones de la expresión artística? Empecé a hacer comerciales, empecé a buscar obras de teatro, empecé a ver todo. Y siempre como que mi familia me llevaba de que los mariachis y lo que sea y me subían a cantar. Entonces siempre ha sido muy padre porque siempre me han incitado como a quitarme la pena, o sea, a hacer lo que me gusta, a seguir mis sueños. Y cuando ya lo agarro en carrera profesional, la actuación y todo eso, empiezo a ir a castings, empiezo a hacer uno que otro comercial, luego hice teatro también. Entonces como que todo fue yendo de la mano, que cuando yo descubro que también puedo cantar y dedicarme a esto, empiezo a estudiar ahora sí que más a fondo todo el mundo de la música, a componer, a sacar ya mis temas, a impregnar un poco de mis vivencias en mi música. Entonces gracias a Dios este año ya de la pandemia, o sea, me puse las pilas y me lancé como solista y empecé a sacar mis temas en 2021 y no vamos a parar. Venga, eso es todo. Precisamente pues ya canciones, rolas que podemos encontrar en estas multiplataformas digitales, como tal es el caso Buscando, ¿no? Que también ya está por allá, fluye. Y esto que muy reciente acabas de lanzar, que también por supuesto agradecemos, ya lo escuchamos. Y se nota una madurez en la cuestión musical también, el acercar otro tipo de géneros, otro tipo de ritmos y mezclarlo. Yo creo que muy atinado con esto que es Amarte, que precisamente pues ya lo podemos escuchar en plataformas digitales. Por ahí escucho un poquito pues entre el pop, esta fusión también de reggae, un poquito por ahí el dembow. Yo creo que tiene ese toquecito especial que no es muy común escucharlo, ¿no? En este abanico ahora sonoro que ya tenemos a través de plataformas digitales. Platícame cómo te ha ido con esto de Amarte. ¿Cómo fue el proceso? Fíjate que tú lo acabas de decir, tú lo acabas de decir, el chiste es eso, el chiste es explorar y es más a fondo de explorar el ámbito musical, no solamente quedarnos en los ritmos básicos. O sea, el estar explorando sonidos, percusiones, grabar los instrumentos lo más orgánicos posibles. Es padrísimo el poder sacar de este reggae, como tú dices, y combinarlo con el pop, porque pues suena muy bonito, o sea, suena muy tropical, muy armónico, muy padre. Y pues quiero empezar a jugar un poco más con esto, que es el pop, que es la guitarra, las baterías. O sea, pronto voy a sacar otro sencillo que ya estoy acabando de grabar ahorita. No les voy a decir nada porque quiero que lo escuchen y es sorpresa. Pero va de la misma mano, o sea, jugar en este álbum con todo lo que es los instrumentos naturales. Y luego ya empezar a meterle más intes, más pianos a lo mejor, electrónicos. Entonces, es irle jugando, es irle jugando y que suene lo más bonito y pueda impregnar mi música y hacer un sello de como Andrés Cervantes. Por supuesto, y creo que es lo que también coincido en que en estos tiempos, en esta era de la música, precisamente eso nos permite poder explorar, a lo mejor no casarte con un género, no etiquetar la música en cuestiones de estos géneros, sino que puedes oscilar en diversidad genérica de estos ritmos, de estos sabores que al final le da esa textura a tu música y puedes aprovechar por ahí para poder dar a conocer a tu proyecto. Y si funciona muy bien, pues qué mejor, ¿no? A la gente, ¿cómo le ha gustado? ¿Cómo has visto que lo recibe, quienes te siguen por allá? Vemos que también andas muy activo en canales de YouTube o por allá haciendo presentaciones de tu música y demás. ¿Cómo te mueves tú en la digitalidad y cómo lo recibe la gente? Como lo acabas de decir, la verdad es que desde el día uno que saqué a Marte, la pude sacar en vivo, entonces las pusieron varios amigos míos que son DJs en Los Santos, restaurantes, bares, o sea, la gente ha dicho que te quieres estar rola primero, o sea, porque igual mi trayectoria musical está, pero no es como que ya lleve, o sea, tenga tantos años, ¿no? Entonces, sí estoy en ese como, y no me haces, toda la gente que ya lo he puesto, todo se pone a bailar, ya la cantan, o sea, hace una semana y media o box, tuve un concierto y ya la gente, o sea, yo bajaba el micrófono y cantaba en el coro, o sea, hasta le dije al DJ de que corre el coro una vez más porque lo están cantando la gente, ¿sabes? O sea, ya hice mi show, ¿sabes? Entonces todo es increíble eso, y me motiva eso a no darme por vencido y a seguir creando música, a seguir persiguiendo este sueño, creando, estudiando más para sacar más música. Ahorita estoy, pues, cerrando el año, ahí ya sabes, en Instagram, en TikTok y todo eso, subiendo ahí uno que otro covercito, pero sin dejar en claro que mi marca es como artista, que suban reservantes y que vayan a escuchar mi música y que vaya a crecer más esta familia, porque, no meches, ayer, no, ayer platicaba con un amigo y con mi hermano, que no entiendo cómo hay artistas que en un año sacan uno o dos álbumes completos de diecisiete canciones, diecinueve, o sea, te lo juro, es, es, está muy callejón. Es muy demandante, ¿no? O sea, uno escucha como las rolas, dice, bueno, son tres minutos, cuatro minutos, pudieran ser fácil de producirlos, pero no, como bien lo dices, conlleva, pues, demasiadas cosas como la preproducción, la producción, la grabación, los arreglos, la masterización, bueno, es un sinfín, y eso en cada rola, ¿no? Entonces, imagínate, en el álbum completo, pues, es prácticamente, pues, mucha música, y con eso no quiero decir que, por supuesto, pues, a lo mejor sea un gran trabajo, ¿no? Bueno, sí, pero, por supuesto, se valora muchísimo, ¿no? Y también yo creo que la gente que le sigue, la gente que le seguimos y que nos gusta mucho la música, pues, por eso mismo tendríamos que valorar más, ¿no? Y especialmente de los músicos o de los artistas que son independientes, porque, por supuesto, va mucha inversión por parte de ustedes, tanto tiempo como monetario, ¿no? La renta del equipo, la renta del estudio y demás cosas que están detrás que a veces no vemos. Acá se da así al clavo, sí, un poco, pero es como todo, o sea, realmente es una carrera demandante, como ser médico, como ser abogado, como ser arquitecto, como ser, este... O sea, todas esas carreras en las cuales nunca terminas de estudiar, esta es una de ellas, tanto ser actor como ser músico, las dos te deparan mucho a tu tiempo, a estar 100% concentrado en tu carrera, o sea, yo tengo amigos que me han dicho, oye, es que por tu carrera ya no te dejas ver, ya te, o sea, te apartas y te sientes, casi, casi tenemos que hablar a tu, o sea... Representante, ¿no? Agendarte una cita para verte y ya así de, no, cero, o sea, es que no saben que todo el tiempo estamos de que en ensayos, o sea, que va a haber una entrevista, que luego hay alfombras rojas, que luego hay ensayo de bailes con las bandas en vivo, luego tenemos ensayos para ir el fin de semana y la gente te dice como de, ah, pues ya cantaste el fin de semana y vente a echar unos drinks con nosotros, y es así de, no, porque estoy muerto, o sea, yo ya que me esperé, canté, no sé, media hora, una hora y lo que quieres hacer es tu cama ya de todo el día, ¿sabes? Pero es padrísimo, te lo juro yo, no he encontrado como, aparte de que me encanta el deporte extremo y aparte, pues yo soy colista, no me, creo que me termina de llenar así cuando estoy arriba del escenario cantando mi música y viendo que la gente lo está disfrutando, porque al principio de mi carrera, como tú dices, yo me subí al escenario y la gente ni sabía ni quién era, o sea, era así de, y pues qué onda, ¿no? ¿Quién es este? Y ahorita ya que ya pasó, o sea, yo empecé a cantar a los, en el 2018, a finales de 2018, y saqué mi proyecto como solista en 2021. Entonces, fue una, o sea, fueron como pasos hacia atrás que me dieron un vuelito a agarrar como el doble, ¿sabes? Claro. Sí, sin duda, yo creo que aparte también esta pasión que tienes, ¿no? Como bien lo dices, te llena esta parte de lo que es la música, de los escenarios, y pues sin duda se ve reflejado y al final también en tu proyecto y la gente se va sumando cada vez más a esto. Y precisamente como bien lo mencionabas, también esta etapa como actor 2021 te permitió también estar en una de las cintas, en una de las películas como es Gruta al Amor, donde también participaste musicalmente con Amarte sin pensar, platícame esa experiencia, ¿cómo te fue? Amarte, estuve increíble, justo creo que el fin de semana tengo ahí con ellos una rueda de prensa, pero no me la creí y no me la creo todavía, que estuve tres meses y medio, o sea, de lleno, de dormir cuatro horas, tres horas en lo que era apréndete el guión, vete a grabaciones y termina la canción porque era, ok, ya acabaste tu parte como actor, pero todo que te falta, mi rey, ínte a grabar la canción para que quede en el soundtrack, o sea, era mucho, mucho tiempo invertido en donde te das cuenta que si te gusta este mundo no te cansas, o sea, aunque hay gente, si dices, puta, estuve desayunándome de la patada a medias, o sea, en las locaciones donde había polvo, donde no, ya sabes, pero después ves el proceso ya terminado y cuando te das cuenta que estás, a lo mejor no como papel principal, pero sí como actor secundario de un rol importante y más dando el poder y el peso cantando como las dos, lo ves ya todo montado, digo, todavía no está la versión final, creo que va a salir en próximamente ya no sé dónde, pero creo que va a estar la película ya disponible, en mi autoría todavía no está la canción, pero igualmente la voy a sacar ya en 2022 para tener este material dado a conocer, ya que lo hemos dado a conocer mucho en este, por medio de gira de medios, y es padrísimo, es algo muy demandante, que la verdad, mucha gente por eso te dice, si te le dieran a escoger si quieres ser actor o músico, ¿hacia dónde te vas? O sea, yo he visto que mucha gente es actriz y se vuelve cantante o es cantante de la mano a su perfil, o sea, partes en películas, acabamos de ver a Harry Styles que va a salir ya como de superhéroe, o sea, entonces eso nada es imposible, ¿sabes? Todo se puede. Por supuesto, y yo creo que eso para las nuevas generaciones también, pues contagia y creo que es un gran ejemplo de lo que estás haciendo, Andrés, que cuando se quiere, se puede, y principalmente pues el motivarte con lo que te gusta hacer, también contagia y la misma gente se va sumando. Enhorabuena por lo que estás logrando, y pues mucho éxito con esto de Amarte, que ya estás hablando de fondo, lo estamos escuchando. ¿Dónde podemos encontrar tu música, seguir tus pasos? Ya nos estabas adelantando que estás cerrando el año con Broche de Oro y que el siguiente ya estarás lanzando nuevo material. ¿Dónde te buscamos? Así es, pues yo estoy en todas las plataformas digitales como Andrés Cervantes, lo pueden encontrar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Music, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter. Ahora sí que estoy en todos lados como Andrés Cervantes. Amigos, vamos a crecer esta familia, vamos a seguir escuchando a Amarte, a que siga pegando en estas fiestas maldeñas, que cabe destacar que es una época que, aparte de que es mi cumpleaños este mes, es increíble. Entonces, pues no dejen de guardarla a Amarte en sus mejores playlists, compartirla con tus amigos, familiares, hasta con las tías, para que lleguen a esta, en estas cenas y digan, ¿sabes qué? Tengo canción favorita, pónganla y que sea Amarte. Perfecto, pues muchísimas felicidades también por tu cumpleaños, Andrés, y esperemos la pases muy bien, mucha buena vibra para lo que se viene, los nuevos proyectos que tienes en puerta, y como bien mencionas, también nosotros ya agregaremos esta carola a nuestra lista de reproducción, porque acá nos encanta muchísimo abrir nuestros oídos a nuevos pasajes sonoros, darle entrada a lo que están haciendo las juventudes, y qué mejor que sean tan inspiradores como es tu caso, como es tu perfil, que prácticamente le has abierto brecha a otras juventudes. Nosotros súper agradecidos, Andrés, contigo, por recibir esta videollamada, y pues te parece bien si despedimos esta entrevista con eso precisamente de Amarte. Me parece excelente, aparte estoy viendo que atrás de ti está una guitarra muy bonita, tiene flow. Por acá, ya hasta se cayó el pinito. Ya se cayó el árbol, ¿qué pasó? Pero sí, mira, todo por acá. La verdad es que les mando muy bonita vibra, y que escuchen este sencillo que es Amarte. No, no quiero ser tu amigo, tu amigo no, hay una fórmula que tienes que probar, que cuando estás conmigo, conmigo es la ecuación perfecta para el corazón. Mírame que ya me enamoré, hay un imán que me mantiene en tu piel, y que mi brújula me lleva a Amarte. Aquí estamos juntos otra vez, esperando que suba la marea. Puede que te bese sin querer, tengo permiso para enamorar. Puede que mañana sea muy tarde, y que no exista una segunda parte, solo quiero las estrellas bajarte. Sí, la luna es testigo, testigo, miro en tus ojos la respuesta, acércate, y olvidemos el reloj, el reloj, las manecillas no caminan a favor. Mírame que ya me enamoré, hay un imán que me mantiene en tu piel, y que mi brújula me lleva a Amarte. Aquí estamos juntos otra vez, esperando que suba la marea. Puede que te bese sin querer, tengo permiso para enamorar. Puede que mañana sea muy tarde, y que no exista una segunda parte, solo quiero las estrellas bajarte. Vamos poco a poco caminando a ese lugar escondido, donde no hay más gente, y es mejor si estamos juntitos. Vamos poco a poco caminando a ese lugar escondido, donde no hay más gente, y es mejor si estamos juntitos. Vamos poco a poco caminando a ese lugar escondido, Donde no hay más gente y es mejor si estamos juntitos Aquí estamos juntos otra vez Esperando a que suba la marea Puede que te bese sin querer Tengo permiso para enamorar Puede que mañana sea muy tarde Y que no exista una segunda parte Solo quiero las estrellas bajarte ¡Suscríbete al canal!